En un nuevo capítulo de Instinto Animal, nos acompaña la diseñadora de modas, Sara Bustani. La gente cree que el cuero es insustituible y la verdad es que tenemos muchas opciones y es muy poca la gente que lee las etiquetas. Los tres zoológicos de la gente. Y tendremos un reportaje sobre zoológicos y santuarios. Por no contar con instalaciones óptimas, el fin educativo de los zoológicos es falso. En México no hay santuarios, esta gente los está explotando. Miércoles, 9 pm. Sigue tu instinto animal.